Arroz de espinacas, este es el menú del día de hoy. Lo voy a acompañar con carne en posta y una ensalada bien rica que preparé. Lo primero que hago es sellar nuestra carne. Empiezo por la carne porque es lo que va a llevar más tiempo de cocción. Una vez sellada la reservo y luego en este mismo sartén yo voy a agregar y voy a sofreír el tomate, ají, pimentón y cebolla. Esta es la salsa que voy a licuar para nuestra carne. Ya le agregué y agregué un poco de agua. Luego de licuar, sacamos y la llevamos a nuestra olla a presión porque esta carne no es muy blanda que digamos. Condimenté con orégano, tomillo, paprika, color, mostaza y un poco de salsa de soya. Agregue mi carne y miren, esta carne quedó deliciosa. Pasamos a preparar nuestro arroz. Piqué 5 hojas de espinacas, las llevé a mi licuadora y agregué agua, el agua que considero suficiente para la preparación del arroz. Una vez licuado, la reservo y voy a picar la cebolla y el ajo que voy a utilizar para el arroz. Voy a sofreír, voy a dorar esta cebolla y el ajo. Una vez esté dorada, procedo a agregar nuestra agua de espinacas. Esa que ya licué, esperamos a que hierva y agregamos nuestro arroz. Así se va cocinando este delicioso arroz porque les cuento que quedó delicioso. Esta es la ensalada con la que voy a acompañar nuestro menú del día de hoy. Les cuento que este platillo quedó increíble, desde el arroz hasta la ensalada porque esta carne quedó espectacular. Y si te gustó esta receta, te invito a que me apoyes. ¿Cómo me apoyas? Compartiendo. Compartan esta publicación para que lleguemos a más personas y podamos seguir creciendo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.